Hola, soy Amparo Botejara, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. ¿Por qué nuestro grupo confederal decidió hacer una propuesta de ley de eutanasia? Porque es una demanda de nuestra población. Ocho de cada diez personas quieren que exista esta ley, el tener derecho a decidir una muerte digna. La conquista de los derechos es imparable. Hace años era impensable tener derecho al consentimiento informado, el tener derecho a elegir un tratamiento, pero gracias a las reivindicaciones de la población son hoy día derechos que están consolidados. Y el paso siguiente es conseguir el derecho a finalizar la vida libre de sufrimiento. Dentro de no mucho tiempo no se entenderá por qué unos grupos políticos intentaron impedir que se consiguiera este derecho. Esta ley está dirigida a personas que tengan enfermedades graves, que conducen a sufrimiento psíquico, físico, que sean intolerables. Lamentablemente nuestra ley no salió hacia adelante porque el PSOE no la apoyó, argumentando que la sociedad no estaba todavía madura para este derecho. A pesar de todo, estos días ha llegado al Congreso un proyecto de ley del Parlamento catalán donde se contempla la modificación del artículo 143.4 que significaría la despenalización de la eutanasia. Nuestro grupo parlamentario ha apoyado este proyecto de ley. Es un paso importante, una puerta abierta donde nuestro grupo introducirá las enmiendas para conseguir una ley, la ley de eutanasia que nuestra sociedad reclama. Agradecemos a todos los colectivos y a representantes de la sociedad civil su ayuda y colaboración. Muy especialmente al doctor Luis Monte que tanto luchó y durante tanto tiempo por el derecho a una muerte digna.